A las 8, 8 y media de la noche. A esa hora todavía hay gente, hay movimiento en la calle. Siempre, siempre hay movimiento. ¿Te sorprendió que haya pasado? ¿Cómo está el barrio en materia de seguridad? Dentro de todo es tranquilo. Hay de todo como en todos lados, pero... No sé. Esto nunca... Yo desde que vivo acá nunca vi que hayan matado a alguien. ¿Son chicos de acá del barrio, conocidos? Yo no los conozco, pero son del barrio. Viven acá. Pasaron dos muchachos en moto y les dispararon. Eso es lo único que... Más o menos como sucede casi todos los días, ¿no? Sí, como siempre. Se dieron a la fuga y quedaron... Y al chico lo agarraron, lo cargaron y lo llevaron al hospital. No, no esperaron ambulancia, nada. Lo llevaron ellos mismos, ¿no? No, no, no esperaron nada. Lo llevaron. Eran dos que estaban heridos, así que... ¿Jóvenes? Sí. Sí, sí, chiquitos, jovencitos. ¿Y patrullaje se ve? ¿Policía rodeando el barrio? Sí, a veces. ¿No es las horas más... más delicadas, digamos, no? Al anochecer... No, olvídate, no hay al anochecer. No hay.